Pensión Yes man Levante la mano a todas las chicas que tienen ambición Que este año nos vamos lejos Pensión, 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 pensión Alza la mano, tiene su pensión Santi remonta, tiene su pensión Quitan los puentes, tiene su pensión Tienes una estufa, quita el emisón Sacan tu pecho como un cañón Ya no comes sardina y con colón Todos los días comes pavo y amón Alza la mano si tienes ambición Quitan los puentes, tiene su ambición Miren a Soña, tiene su pensión Miren a Iber si tiene su pensión Miren a Mariela, tiene su pensión Alza la mano, tiene su pensión Pensión, pensión, pensión Ella no trabaja si no hay pensión Ella no lava si no hay pensión Ella no cocina si no hay pensión Ella no plancha si no hay pensión Si no hay pensión no le des el Quiero que mi novia tenga su pensión Quiero que mi hija tenga su pensión Almiro a las chicas que dan pensión Estoy de acuerdo con la oposición Alza la mano si tiene su pensión Quitan los puentes, tiene su pensión Saca tu pecho, tiene su pensión Pensión, pensión, pensión Conozco a esta chica, se llama Ivón Donde vivía, mira allá en Colón Esta loca por este chico de él se enamoró Ella le dio lo que ella le dio Él consiguió lo que él consiguió Saben lo que el tipo le devolvió Una libre de ganatones, dos en pataón Pensión, pensión, pensión Alza la mano, tiene su pensión Gritan los puentes, tiene su pensión Saca tu pecho, tiene tu pensión Tienes una estufa y tu revisión Saca tu pecho como un cañón Ya no comes sardina y con Colón Todos los días comes pavo y amón Alza la mano si tienes ambición Gritan los puentes, tiene su ambición Miren a Soña, tiene su pensión Miren a Soña, tiene su pensión Miren a Soña, tiene su pensión Pensión, pensión, pensión Ella no trabaja si no hay pensión Ella no cocina si no hay pensión Ella no lava si no hay pensión Ella no plancha si no hay pensión Si no hay pensión, no le des el Quiero que mi hija tenga su pensión Quiero que mi hermana tenga su pensión Amiro a las chicas que dan pensión Estoy de acuerdo a la oposición Si dan pensión, que haya más función Pensión, pensión, pensión Alza la mano, tiene su pensión Gritan los puentes, tiene su pensión Salta y remonta, tiene su pensión Las chicas de Panamá, si tienen su pensión Las chicas de América, tienen su pensión Pensión, pensión, pensión Pensión, pensión, pensión Haga tu lengua como un cañón Y el Nando Boom que te viene a decir Que Nando Boom que te viene a pregonar Pensión, pensión, pensión Pensión, pensión, pensión Pensión, pensión, pensión Alza la mano, tiene su pensión Gritan los puentes, tiene su pensión Salta y remonta, tiene su pensión Especialmente Jacob La sea tu lengua como un cañón Alza la mano, tiene su pensión Laleza la sigma